Chicos, si queréis comprar tarjetas baratas de PSN o de Xbox, tenéis una página rápida y fiable en la descripción. También os hice un tutorial de compra por esos interés, así que, ya sabéis, si queréis comprar juegos digitales o abrir sobres de FIFA 19 con FIFA Points, pues en esta página tenéis las tarjetas más baratas y el código os llega al instante. Así que nada, dicho esto, pues empezamos con el vídeo. Venga, va, el primero. ¡Uy, que camina, chicos! ¡Estuts! No es Tuts, es un tullido. Español, son malísimos todos, tío. ¿Eh? Tiago, meh. Me dio 87, bueno, al menos me sirve para un SBC, pero tío, nunca sé cuándo es Tuts. Yo veía ahí las lucecitas azules, tío. Bueno, no está mal. Empecemos con un caminante, eh. La suerte está de mi lado hoy. Nada, aquí nada. Viviano, hombre, cuánto tiempo se inverte, Viviano. Mierda. Hoy sacarán el SBC de la liga turca esta. Me voy a meter un palizón que no vea, sí. Tiraré del cable cuando me metan un 2-0, creo yo. No me compensa estar aquí sufriendo, ¿sabes? ¡Caminante! Porfa, que sea Tuts. ¡Es Tuts! ¡Ay! De la liga española, por favor, aunque sea un tullido. ¡Español! ¡MC! ¡Parejo no, parejo no! ¡Parejo, hijo puta! No, tío, parejo no. Bueno, es un medio 93, no voy a llorar. Me vale poner un SBC. Pero tío... Parejo no, tío. Puto pajero. Empezamos bien el directo, tío. Empezamos. Parejo no, tío. Es justo el que no quería, tío. Pero es medio 93, me vale. Para el SBC de Ronaldinho, tío. Entre este, Gallá y el otro que me dice, Stuani. Pues mira. Tenía que ser Aspas, tío, ya ves. He hecho uno en Rivals para al menos tener las manos ahí calientes. Y nos vamos a Zuchampions, va. Hostia, que igual hay algo dentro, tú. Espera, espera, espera. ¡Oh! ¡Sergio Ramos, tío! ¡No me jodas! Que no lo puedo vender, tío. ¿Cuánto vale Sergio Ramos? Hostia, ni tan mal el sobre, ¿no? Puto Ramos, tío. ¿Por qué me tocan buenos jugadores cuando no puedo vender, tío? Ya podías estar todos. Ramos, hostia. ¡Channel One! Ahí estamos, Channel One. Joder, Sergio Ramos, parejo. Y viene Channel One, tío. Esto es maravilloso. Gracias por darle a seguir, chicos. Para más lloros. Ahí está. A ver. Creo que voy a empezar así, por si hay delay, ¿no? Al menos que se gire en Mbappé y Neymar. Pero creo que voy a jugar con Van Basten. O con Ibra. Y me ficho a Overmars. Ya veré. Pero es que Mbappé delantero no me gusta. Y quiero jugar con la 4-2-3-1. Ay, que está haciendo lo de un gol con el Liverpool. Pero, tío, fíchate otro que no sea Origi. Y ya pensé algún fichaje que hacer. Aprovechando la bajada de los todos de la... De la Liga Española. Bueno, Gullit es buenísimo. Ah, que se va, tío. Tengo que jugar otro más, que sí, ¿no? ¿Tienes pensado llegar a Oro 2 o vas por el Elite? A ver. Primero llegar a Oro 2, que son 17 victorias. Y son las 5 de la tarde. Hacer 17 victorias no será fácil, ¿eh? Pero a ver, que... Eso es el objetivo, ¿no? Para tener el pick asegurado de la Liga Española. Ya después, si me veo con fuerzas, me tomo otro café. Y me juego... Me juego, no sé, hasta el Oro 1 o Elite. Lo veo jodido, oye. Dembélé pegó una bajada que flipas. Si no me hiciese al puto Goretzka, me lo podía haber fichado, tío. 890.000 Dembélé. Joder. Eusebio. Bueno. Y ese Bernardo Silva, dicen que está muy chetado. Si saco monedas, me doble ese BC de Ronaldinho para la semana. Pero vamos. Jodido. Y con Dogmia no sé si recuperarlo porque me parece un puto dios. Este juego no se puede tirar si no hay raso. Es lamentable eso. ¡Guau! Nada, es que el rival en defensa tiene carencia. Así que hay que aprovechar. ¡Guau! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué rating acabo de hacer! Está parado, tío. Puto Cruyff. Puto Cruyff, tío. Es puto amo. A Pika le recriminan que juegue FUT Champions. Sí, sí. Ya voy, ya voy, ya voy. Por cierto, le podéis seguir, ¿eh? Ahí. Gracias. Mira. Y por la respuesta. Todo es comunes y me viene con Agüero Tots, tío. Ah, no. Cristiano camuflao. No lo había visto. Qué rabia de eso. Sí, pero es un herald de Faze, ¿no? El de... El de Optic. ¡Ah! ¡Dos palos en el... ¡Tres palos! ¡¿Qué?! ¡En el minuto dos! Tío, esto... De Puig, Freestyler, de FIFA. ¡Ah! ¡Que estoy en Rivals! ¡Joder, tío! Sí, sí, disimula ahora, disimula. ¡Que estoy en Rivals, tío! ¡No me jodas! ¡Que estaba en Rivals! Y en el chat había apostado al lío, sí. Me salgo, me salgo. ¡Joder, que es un normal soy! James, DJ 2017. ¡Ojo! La vamos a chutar directamente, chicos. No se puede marcar. Y su madre a T, intentando hacer Jason de Lulo. Por cierto. Algo viene el maquillaje. Puto Gullit, que bueno es tú. ¿Ya te hiciste a Gullit? Sí, sí. Y a Goretzka, y creo que tiré las monedas. ¡Oh! Por cierto, el calor que hace es brutal, ¿no? Yo aquí ahora estoy bien. Pues porque yo hago también mis equipos interferibles. Yo por no meterme en el metro solo, que hace como 30 años que no voy en metro, ¿sabes? Pero Trapp, yo creo que no era ni 83, que no salía ni paneles. Pero Tere, sé que es 93. Una carta especial, tenía una carta especial. ¡Uy! No sé qué gole hemos tomado mal. ¡Uy, qué! Tere, sé que es la misma media que el... ¿Qué pasa? Que el Dienes. Y el año que viene se ha tenido más media Noyer que el Dienes. Pero, concha, de tal manera, Dienes es el que me parece que me ha han chistado de todo. Tiene respeto que va a estar normal. Bueno, Alí, sí. Y lo puede usar el lateral, ¿no? Acabo de marcar un gol totalmente surrealista, tío. No lo entiendo. ¡Antiestético! No, no me lo creo, eh. No, centré, remato Gullit de cabeza así bombeado, y el portero la dejó pasar, tío. No lo vi, me estaba quejando. Sí, lo estoy viendo repetido, sí. ¿Pero qué es eso, tío? No lo vi, me estaba quejando, en plan, ¿pero por qué metes la cabeza y no le das de volea? Hostias. Qué fuerte, tío. Se le habrá dejado de quejar, ¿no? En el momento. Sí, sí, veo a Gullit de Orando y yo, ¿pero qué? No sé qué hizo el portero, tío. No sé si lo aguló o se quedó. Según la gente tendría que quejarte por haberlo metido. Mirad el gol repetido. ¿Cuántos iconos tienes? ¿Cuántos partidos te quedan, cacho? 25. Hostias. Se te vean dos, ¿eh? Bueno, tú calla, tío, que te quedan más. Sí, correcto. Dice hostias y le quedan. Pensaba que era yo el único pringado. Bueno, 27 me quedan. Bueno, si eres de skills y eso, pues sí, lógicamente. Siempre me marca el puto Benzema Violeta de cabeza, tío. Me tengo un asco. Ya veo que hay algún receso más que yo. No, pero yo soy bastante más receso, tío. Y con menos moneda. A ti por lo menos lo que tenéis... Tú piensas de ti, por lo menos de tu equipo, guay. Vamos, Van Basten, coño. Pero está buena, tío. ¡Al palo! ¡Qué puto gol de mierda, tío! Se ha acabado el puto Benzema Violeta de todas las semanas, tío. Sería un problema. A ver, es que yo ven, no voy a llegar. ¡Vamos, coño! El Sané no cuadra un poco, pero bueno. Hostia, tiene a Benzema Violeta este también. Tú tienes más making de Benzema, tío. Muy pesado, tío. Ese, Butragueño, no sé, Messi. Todos esos que me enfrento ellos me marcan siempre, tío. Cuando jugué con él no me gustó nada, tío. Penalti a Neymar. Joder, qué realista es este juego, tío. 19-7. Ah, joder, es que no falla, tío. 4-4. Y lo fallo, tío. Es que no falla esto. No, si fuera 22 sería la última final. Me parece que me va a tirar del cable. ¿Qué coño de puta? ¡Vamos, gole, un segundo, minuto 3! Vale, vale, vale. ¡Vamos, 2-0! Mira, la otra vez invitada, mira. Otra vez invitada. ¡Vamos, Gullit! La gente ya lleva equipazos que... Tanto equipazos que ya la gente va porque ya no te tiene miedo con el equipo. O sea, el banquillo tenía dos... O sea, habéis escuchado lo que he dicho antes que tenía Cristiano, Oaxona, Oaxaca, o el banquillo. Pues mete a Cuña. ¡Vamos, 2-0, minuto 6! Estamos volando todos. La hostia va a ser tremenda hoy. Sabes que había ahí un buen aparato, ¿no? Me ha querido mirar, por si acaso. ¿Sabes que sí? Por si acaso. Por si acaso se asusta, que me he puesto lo más lejos posible. Por si acacho. Vamos. No, un butragueño, tío. ¡Va, va, va, va! ¡Ya está, el gol de butragueño! ¡Es que no falla, tío! La verdad me acaba de hacer eso, ¿sabes, tío? Y se va de puta suerte siempre. Esto es poco bolsito. ¡Qué asco de muñeco, tío! No puedo dar pases al primer toque. Llevan tres partidos así, tío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nomás!